Carlos Pavón Flores, titular del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está usted? Muy bien, aquí buscándole. Director, muchas cosas que platicar. Ayer estuvieron en varios municipios, ¿no? La entrega de estos paquetes escolares. Todos están chambeándole duro. Sí, estamos ahorita participando todo el gobierno del estado en el programa Bienestar Escolar. La verdad es muy bien recibido en todos los municipios. Los padres de familia ven un beneficio, desde luego, en la economía familiar. Y los niños, pues, muy felices recibiendo su material ya para meterse al estudio por completo. Yo creo que son más felices los papás, ¿no? Porque el hecho de que te compres, fíjate, ¿cuánto quieres que te cueste una mochila? Olvídate de los zapatos y las dos camisas, ¿no? O sea, la verdad es que, y todos los útiles escolares. Y me parece que los felices son los papás que tienen dos, tres hijos, se ahorran una muy buena cantidad de dinero en la compra de los útiles escolares. Sí, así es. Algunos papás ayer estaban haciendo la reflexión allá en Tinum de que, precisamente, el costo por cada paquete escolar, incluyendo los zapatos, las mochilas, las camisas, pues, y los útiles escolares, pues, llega a girar alrededor de mil seiscientos a dos mil pesos, ¿no? Y sí, pues, de alguna manera, para la gente que está en el día a día del trabajo, en el campo y todo, pues, sí es un gran beneficio que se les estará, ¿no? Carlos, ayer estuviste en Tinum y en Chemash, y estás tú, bueno, conoces perfectamente cuál es la geografía del estado de Yucatán. Oye, muchos problemas con la cuestión esa de los laudos, ¿no?, con la Junta de Constitución y Arbitraje. Ayer hablábamos con Progreso, con este problema que tienen con la Junta de Agua Potable, el sistema de agua potable de allá, el caso de Acanqué, el caso de, bueno, de muchos municipios que están en esas circunstancias, ¿qué opinas tú de esta situación? Sí, yo, desde luego, lo tengo que ver desde el punto de vista municipalista, sé que hay una gran afectación a las finanzas públicas, al haber resoluciones que afecten las cuentas públicas, pues, desde luego, se paraliza la administración y los servicios públicos, muchas veces hasta la obra pública, pues, afectando, pues, básicamente a toda la sociedad, ¿no?, por una mala administración fiscal, digo, del despido, en el sentido de que no planifican actualmente los municipios la contratación del personal y con ello, pues, desde luego el despido, porque luego cada tres años están renovándose, ¿no?, y eso implica demandas y problemas de ese tipo cuando no hay una relación que finquite, pues, esa situación laboral, ¿no? Sí, digo, porque la verdad es que son muchos municipios los que están en este caso y aquí estuvo el alcalde de Acanqué pidiendo auxilio, le pedía a las autoridades que alguien haga algo, porque, pues, evidentemente dejaba sin... Claro, también tuvimos declaraciones del mundo de Alcina diciendo que la culpa es de los presidentes municipales que hacen caso omiso cuando se presentan las primeras querellas que van a dar como resultado estos laudos. De alguna manera, pues, muchas veces se toman el tema de los presidentes municipales ya cuando el laudo ya está avanzado. Sin embargo, pues, hay que señalar que la propia ley manifiesta que son inembargables las cuentas, ¿no? Y creo que hay amparos que han sido señalados a favor precisamente de los municipios. Sin embargo, pues, hay una controversia, creo que ahorita hay algunos amparos que están en revisión y, pues, eso va a implicar también que en ese análisis, pues, se retrofraiga a lo mejor algún procedimiento, se visualice de que la cuenta pública, pues, no puede desembargar. Hay otros métodos para también hacerse o garantizar el pago de estos laudos que son los que señala expresamente la ley, el embargo a bienes, ¿no? Más que a cuentas que son etiquetadas y son del orden federal. A mí me preocupa más que nada el tema de la Auditoría Superior de la Federación. Cuando revise este tema, pues, también estará revisando la actuación de funcionarios, no solamente los municipales, sino también quienes han generado los laudos de alguna manera, ¿no? Porque tendrán que hacer todos análisis completos de por qué se embargaron las cuentas cuando son inembargables desde su origen. Sí, la verdad es que es lamentable. Habrá que estar pendiente de esto, ¿no, don Carlos? Porque, pues, sí, sí está afectando directamente a los municipios. Así es, y la prioridad ahorita para el Estado es la atención primaria de todos los ciudadanos buscando, pues, un beneficio que atraiga inversión y apoyo a cada una de las regiones y con ello el desarrollo de los municipios y de nuestro Estado. Perfecto. Oiga, los informes del gobierno municipal están a todo lo que dan el día 31. Es el último día, ¿no? Sí, hombre. El último día, básicamente, la mayoría de los presidentes municipales, principalmente los municipios grandes, han programado el 30, 30, 30, 20, a partir del 28, en el 31, han programado sus informes. Sin embargo, desde el principio del mes han estado informando. Ayer suma Hidalgo, hoy otra buena cantidad de presidentes municipales van a estar en el mismo proceso. Y, pues, hemos visto que es un ejercicio democrático que tienen como oportunidad los presidentes municipales para expresar todo lo que han hecho o lo que han dejado de hacer por alguna de las condiciones como las que he señalado ahorita de los laudos o alguna otra situación, pues, informen democráticamente a la sociedad ante su cabildo y, desde luego, pues, con toda la transparencia que debe implicar ese tema, ¿no? Perfecto. Pues, gracias por tomarnos la llamada. ¿Vas a alguna de los informes? Sí, hemos estado yendo. Desde luego, pues, es muy complicado estar en todos porque todos están en el mismo horario, pero hoy precisamente vamos a estar, bueno, hay varios, precisamente está Sanacat, Catalchen, Ucú, Akin, Buxot, Inchin, Sam, Chumayel, Tequit, Oscuzcat, Muchutit, por decir, y todos son a la misma hora, las 20 horas. Hoy estaremos viendo a cuál vamos a acudir allá para acompañar a los alcaldes. Perfecto, don Carlos, gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está la información de esta situación que se dan en los municipios y los informes está todo lo que dan en todo el estado de Yucata. Bueno, ayer fue día del Día Internacional del Bombero, Rolando Zapata, el gobernador entregó al Cuerpo de Bomberos vehículos, materiales y herramientas de trabajo con una inversión de más de 8 millones de pesos. Sin embargo, allá dijo el gobernador que fortaleciendo el Cuerpo de Bomberos se garantiza el estado de seguridad y bienestar ante cualquier contingencia en las colonias, en las calles y claro, en los 106 municipios de Yucatán. Y es que en el gobierno del estado sabemos que fortalecer a nuestro honorable Cuerpo de Bomberos es fortalecer a Yucatán. Es asegurarnos de que el bienestar siga llegando a todas las colonias, a todas las calles, a los 106 municipios de nuestro estado. En lograr que los habitantes de Yucatán tengan la absoluta seguridad de que nuestros cuerpos de rescate cuentan con todas las herramientas y las habilidades para salvar vidas y actuar con prontitud y eficacia ante cualquier circunstancia. Cuentan con el apoyo de nuestra administración para seguir trabajando de manera conjunta en las tareas que salvaguardan la vida de los yucatecos y protegen también su patrimonio. Porque si nuestros bomberos están bien, toda nuestra población estará siempre muy bien protegida. ¿Quién no quería de chico ser bombero? ¿Tú nunca quisiste ser bombero? ¿Nunca fuiste a los scoutos? Cuando uno es scout, ¿de verdad? Pero federal, ¿no? Claro, claro, por el tamaño. Pero cuando uno es pequeño y está en el grupo scout, por ejemplo, los lobatos, el día de San Jorge, hay uno que gana, el que tiene más número de Lobo Rampa o que llega a ser Lobo Rampante, gana el derecho de ser bombero por un día. Yo recuerdo que llevé a Jorge Carlos Echanove, Jorjito Echanove Vargas, él fue el Lobo Rampante y lo llevamos a este evento y llegamos un día a la zona de bomberos y subirte un camión de bomberos es otra cosa, ¿eh? ¿De verdad? O sea, ayer, ayer, por ejemplo, le entregaron un reconocimiento al policía tercero, José Augusto Cobo Cumul, fue el bombero del año, 16 años siendo bombero. Le dice, oye, es que, ¿por qué eres bombero? Es porque me gusta. Si yo muriera, volvería a ser bombero. O sea, el ponerse el casco, el combatir el fuego, el estar pendiente, porque además no solamente eso hacen, ¿eh? Y eso fue muy, muy, muy padre. Fíjense que además ayer hubo una muy buena noticia con el gobernador, se fueron a un Sismichén. Sismichén es una comisaría muy pequeña de las muchas que tiene Chemash. Y allá, a mucha gente no le gusta el hecho de que quieren que en las primarias enseñen inglés, ¿no? Y nosotros decimos que no, deberían de seguir enseñando maya, es nuestra lengua. Y entonces, ayer, el gobernador del estado se fue hasta esta zona, Sismichén, en Chemash, en donde presentó la reorganización de cinco zonas escolares de educación indígena. ¿Sabe qué? Van a enseñar a los niños a leer y escribir en lengua maya. ¿Qué es lo que se está buscando? Que en las mismas comisarías se siga hablando nuestra lengua. Que cuando la gente termine de estudiar en su municipio y venga a Mérida, hable en maya. O sea, no tenga por qué darle pena a hablar este idioma nuestro. Ayer estaba emocionado, don Rolando, alumnos, profesores, padres de familia, funcionarios estatales y federales. Dijo que su gobierno trabaja para garantizar que la enseñanza en lengua maya, no nos da tiempo, bueno, que la enseñanza en lengua maya se consolide en los seis grados de educación primaria que se imparten en la entidad. En cuanto regresemos, les ponemos el audio, porque me parece que es una muy buena medida y ojalá que en todos los municipios, incluyendo las colonias de Mérida, se enseñe maya en lugar de inglés. Quédense con nosotros, en un momento regresamos. Informativo al interior. XHZ, 105.1, frecuencia modulada, y XEZ, 600 de amplitud modulada. Transmiten con 5.000 watts de potencia desde la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Emisora de Grupo Fórmula, en la segunda cadena nacional. Grupo Fórmula, Yucatán. Con el Fondo para la Atracción de Inversión Nacional y Extranjera que puso en marcha el gobernador del estado, junto con 10 empresas, se generarán más de 5.000 nuevos empleos. Alberto Escobedo Alatorre, director de Trenzados del Oriente. Los yucatecos son gente honrada, se puede conseguir muy buena mano de obra. Queremos seguir invirtiendo en Yucatán. Yucatán. Compromisos que se cumplen. Gobierno del Estado. Comprometidos con tu bienestar. Híjate, veo muy pensativa. Es acerca de la decisión que tomaste, ¿verdad? Bueno, es que... ¿Qué no sabes que el Tribunal Electoral protege las decisiones electorales? Sí, pa, pero... Así que tu decisión está protegida. No te preocupes. Bueno. ¿Y ahora por qué piensas tanto? La verdad pienso si comerme un tamal o una quesadilla. Ah, bueno. Ahí quien te protege soy yo. Así que no comas mucho, ¿eh? Está bien, pa. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Tu vida es única. Tu seguro también debería hacerlo. Por eso GNP Seguros creó Línea Sur Flexible. Un seguro médico tan flexible que se adapta a ti para que solo pagues por lo que necesitas y en caso de accidente no pagas deducible. Vivir es increíble. GNP Seguros. Términos y condiciones en gnp.com.mx Orfeón presenta su gran colección de tríos, voces y guitarras que contienen 20 máximos artistas en un solo CD. Recuerda los éxitos de la época de oro, de los Panchos, de los Diamantes, de los Dandis, de los Tres Reyes, de los Tres Haces, de los Tres Caballeros, del Trío Matamoros, del Trío Los Mudejo, del Trío Calaveras, del Trío Tariacuri, de los hermanos Martínez Gil, de los Tecolines. Además de Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Virginia López, Chabela Vargas y Pepe Jara. Adquiere este maravilloso álbum de la gran época romántica con gran sonido, estéreo digital, ensambles, librerías Gandhi y tiendas de prestigio. Es calidad Orfeón. Nuestros programas generan noticia. Radio Fórmula Yucatán. Informativo al interior. Al interior. Con Manuel Cawich Verde. Bueno, pues decíamos que estábamos allá en Sismichén, en Chemach, una comisaría pequeña, pero hasta allá llegaron los funcionarios. Evidentemente ninguno podía hablar por teléfono, no hay teléfono, señal en esa zona de Chemach. Eso fue lo que dijo Rolando Zapata. Para nosotros es muy importante confirmar el día de hoy, anunciar el día de hoy, que estaremos fortaleciendo el esquema del bachillerato intercultural abierto de nuestro estado. Es un bachillerato que hemos creado en esta administración. Iniciamos con 12 bachilleratos de este tipo, en 12 comunidades. Para este curso, estamos abriendo, estaremos abriendo en nueve municipios más, que son Chapap, San, Copomá, Tecón, Xochel, Tacmec, Jují, Yalcobá y Cancap. Miren, esta situación del gobernador ayer, no sé si de pronto le piden inclusive que le remosen la escuela primaria Cristóbal Colón de esa misma comisaría. Y dijo él que sí, pero no solamente van a remosar la escuela, sino que además esa escuela va a ser de tiempo completo. Esas escuelas en donde van a tener, se va a construir, van a tener un nuevo material didáctico, un nuevo, bueno, van a ponerle un comedor y una cocina para que los niños estén de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Porque es una garantía, un derecho fundamental que le debe ser respetado a nuestras comunidades, a nuestros pobladores. Y eso es algo que venimos a ratificar y no venimos a decir lo vamos a hacer, venimos a decir ya lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo de la mano de nuestros maestros indígenas que queremos decir que están haciendo un gran esfuerzo con voluntad, con disposición, con un gran involucramiento. Y anunciarles que el día de hoy iniciamos precisamente aquí en la escuela primaria indígena Cristóbal Colón, un remosamiento general para esta escuela, para garantizar que existan las condiciones adecuadas, para que los niños en condiciones de dignidad puedan estudiar adecuadamente. Que esta escuela, Cristóbal Colón, no solo estaremos trabajando ya con el remosamiento, sino que también se está incorporando, la estamos incorporando ya al esquema de escuelas de tiempo completo. Y obviamente todo el mundo lo aprendió. Mire, no sé si usted esta nota esté de acuerdo conmigo, pero son 2.900 niños que van a recibir educación en su idioma, en su lengua, con sus tradiciones, con sus costumbres y que de verdad eso es lo que necesita nuestro Estado. Yo no sé, pero inclusive cuando él habla del bachillerato intercultural, ojalá que se enseñara en la lengua maya en todos los niveles. En serio se los digo, esto que hizo ayer el gobernador en la comisaría fue simplemente extraordinario. Qué bueno que inician este tipo de programas en el pleno corazón de los mayas aquí en nuestro Estado. Bueno, cosas positivas. Estamos en la línea telefónica, también ayer ocurrió otro hecho que hay que dar a conocer. Son buenas noticias, sobre todo porque estos sistemas de adopción que antes eran muy largos y que algunas personas decían, mejor no adopto porque me tardo mucho más que ir a un tratamiento para tener un hijo, pues las cosas han cambiado. Ayer en una ceremonia se entregaron varios niños a otras familias. Tengo en la línea telefónica el doctor, ya está el director del DIF, Limber Soselaro. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien, mi querido Manuel, muy bien. Buenos días, encantado de estar en tu programa. No, gracias a ti, Limber. No sé, me parece que ustedes como funcionarios que trabajan 12, 16 horas, 10 horas todos los días, cuando una familia le dice gracias por satisfacer esta necesidad mía de tener un hijo, como que se compensa, ¿no? ¿Qué momento vivieron ayer doctor usted y doña Sarita? Sí, y los que estuvieron allí con nosotros. Yo creo que a lo mejor no logro tener la capacidad para transmitirles lo que sucedió, ¿no? El momento en que un niño sale y emocionado, porque ha habido un proceso de adaptación, de conocimiento entre la pareja y los menores. Cuando sale y se acerca y les tiende los brazos y la emoción y la palabra mágica, no les dice simplemente papá, mamá. Y yo creo que son condiciones de emoción al máximo. Pero, y creo que al final de cuentas lo que nosotros tratamos de hacer con los niños que tenemos bajo nuestra responsabilidad, bajo nuestra custodia, es tratar de brindarles la oportunidad de tener una familia que al final de cuentas es parte de los derechos del niño, ¿no? Oye, Limber, pero además hay que decirle a la gente, aquí lo importante es que fueron matrimonios y hay una madre o una soltera que no está casada y que tiene acceso a este tipo de adopción. Sí, sí, presentó los requisitos, cubrió los requisitos que solicitan, que se solicitan para que se puedan entregar los niños, en este caso algunos en custodia, pero en custodia mientras se concluyen los procesos legales, pero con miras a ser adoptados, ¿no? Y como decía hace un momento, esperamos que ya los procesos sean más ágiles y que no desalienten, que al contrario, que estimulen el espíritu generoso y comprometido de la adopción. O sea, a veces la gente no hace el trámite, pues bueno, esto va a tardar mucho, pero bueno, en lo que va del año ya son 20 niños, o sea, 20 familias las que se van buscando integrar, ¿no? Porque no son niños que se van, sino familias que se van a integrar, ¿no? Oye, ayer fueron 11 menores, ¿no? Los que se dieron. 11 menores. ¿Niños y niños? 11 menores, desde dos años hasta los... ayer fueron hasta una niña de 12 años. Fíjate. ¿Qué va pasando, no? Cuando los niños ya no son tan pequeños como que no son tan requeridos, o sea, ya las familias quisieran todos adoptar bebés. Sí, claro. Y aquí es donde nosotros decimos, ¿no? Ayer tuvimos el testimonio de una menor, de una niña que estuvo en Caimedes, ya hoy una señorita estudiante de la carrera de psicología que fue adoptada, y que ayer ella, mediante un testimonio, pues también nos fueron parte de los momentos que generaron emociones, ¿no? Bueno, escucharla a ella, escuchar a su mamá adoptiva, que fue una niña adoptada a los 10 años, ¿no? Y ella ya está ya cursando la carrera de psicología, y con un gran cariño hacia el Caimedes, hacia la institución, o sea, pudo relatar lo que ella vivió, ¿no? Y nosotros reiteramos, ¿no? Decimos, podremos tener a los mejores psicólogos, a los mejores pedagogos, pero estas figuras jamás van a sustituir a la familia, ¿no? El poder desarrollarse en el seno familiar, ¿no? Que puedan tener al final del día la palabra de aliento, la palabra y la conducción cariñosa. O sea, yo creo que esas son cosas que solamente se logran en el seno de la familia, ¿no? Y por eso nosotros lo que tratamos de hacer es restituirles ese derecho de brindarles esa oportunidad, que es una oportunidad, damos, una oportunidad a los niños, una oportunidad también a las parejas, que por alguna condición no han tenido la oportunidad de tener hijos. Así es, y la verdad es que nosotros queríamos dar esta noticia contigo, porque hay muchas personas que todavía dudan de que puedan ser capaces de adoptar un niño. Solamente hay que acercarse al DIF, hay personas especializadas en ello para entrar a un proceso que finalmente lleve a este resultado que ayer, pues, 11 infantes se fueron a encontrarse con una familia que tanta falta nos hace, ¿no? No por momentos, sino por siempre. Así que ahí está el trabajo del DIF. Y para las personas que estén pensando en eso, ¿no? Sí, y mira, qué importante. O sea, parte del testimonio que daba la mamá de la niña que ya está estudiando ahora su carrera. Ella decía que ella tenía interés en adoptar una que no fuera mayor de tres años, ¿no? Y que cuando llega al CAIMEDE y tiene la oportunidad de conocer a los niños, se le acerca una niña de 10 años, dice, yo adopté a una niña. Al final de cuentas, mi intención, mi interés, dice, era adoptar a alguien menor. Pero cuando conocí a esta niña, dice, como que esa química que se establece, como que estábamos hechos, dice. Y habla de la enorme satisfacción de lo que le ha tocado vivir y con esta experiencia, ¿no? Y yo creo que eso también, a quienes tienen el deseo de adoptar, a veces lo que hace complicado es la rigidez. Tiene que ser recién nacido o tiene que ser no mayor de esta edad. Eso va siendo un poco complicado. Pero te quiero decir que también es importante reconocer algunos casos de adopción que son para compartir, ¿no? Claro. Algunos casos de adopción de personas que han ido a adoptar, personas, a niños, a menores que tienen discapacidad. Perfecto. Que eso también lo va haciendo un poquito más complicado. Pero bueno, en la generosidad que tenemos en nuestra tierra, tenemos que destacar este tipo también de adopciones que son de reconocer. Perfecto, doctor. Gracias por tomarnos la llamada. Muchísimo gusto. Un saludo, un abrazo, mi querido Manuel. Gracias, es el director del DIT, Limberso Salar, en este evento del día de ayer. Muy positivo para que ustedes disfruten. Regresamos. Amor, voy a contratar BTV para poder ver el Mundial, Sky. Pues, ¿qué crees? Si lo contratas antes del 3 de septiembre, la suscripción es gratis. Cero pesos. O sea que veremos el Mundial, veremos el Mundial, veremos el Mundial, veremos el Mundial. Ningún otro sistema de televisión transmitirá el Mundial como Sky. ¡Contrátalo ya! Pide BTV a tu asesor Sky o al 4040-0202 o 01800-201-8770. Consulta términos y condiciones en www.sky.com.mx Emprender es decidirte a hacer eso que deseas hacer. Y desearlo tanto como para, simplemente, hacerlo. México necesita más emprendedores. Más pepes y toños decididos a crear empresas y 9 de cada 10 empleos. ¿Te animas a ser tú uno de ellos? CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Dos de las Empresas. En Fórmula recordamos a... El 15 de junio de 1888, nace Ramón López Velarde. Diré con una épica sordina. La patria es impecable y diamantina. Suave patria. Permite que te envuelva en la más honda música. ¿Quién se distinguirá como exquisito poeta, catedrático de literatura y político revolucionario? Radio Fórmula, rompiendo la distancia. México a través de tus oídos, con Radio Fórmula. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con el Fondo para la Atracción de Inversión Nacional y Extranjera que puso en marcha el gobernador del Estado, junto con 10 empresas, se generarán más de 5.000 nuevos empleos. Claudia Rodríguez Cruz, gerente de Jersey's de Yucatán. La gente de Yucatán es gente buena, trabajadora. Se compromete totalmente. Generaremos nosotros, para el Estado, 785 nuevos empleos. Yucatán. Compromisos que se cumplen. Gobierno del Estado. Comprometidos con tu bienestar. Productor de aguacate. Esto te interesa. Aplica correctamente los plaguicidas para evitar la contaminación química de tu producto. Analiza los residuos antes del corte. Recuerda que para exportar debes cumplir los lineamientos generales de los sistemas de reducción de contaminantes. Más información, www.cenacica.gov.mx O marca al 01-800-987-9979 Zagarpa, Gobierno de la República Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este viernes 23 de agosto asiste al primer informe de gobierno del licenciado Renan Barrera Concha, presidente municipal de Mérida. Te esperamos en los bajos del Palacio Municipal a las 8 de la noche. Al terminar verbena popular en la Plaza Grande con los Méndez. El cambio que se nota. Ayuntamiento de Mérida. Todos nuestros contenidos en www.grupofórmula.com.mx Escuchas Grupo Fórmula. Informativo al interior, al interior, con Manuel Cawich Verde. Mérida. 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 y está sí y 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 tenemos algunos problemas dice que cerrarán el año con más de 1500 millones de pesos en las cuentas bancarias del instituto y otros bienes patrimoniales así lo dijo Ulises Carrillo vamos a cerrar el año con cerca de 1300 millones de pesos en bancos más bienes inmobiliarios por cerca de 500 millones de pesos la verdad es que el estate tiene asegurado el pago de pensiones por entre 10 o 15 años ladragon y y y y y y y y a y y que Yo te diría que ahorita el LISTEI, si bien está en una situación que yo le llamaría compleja, el momento, digamos, de emergencia financiera para que el gobernador instituyó tomar ciertas medidas ya pasó. Bueno, es lo que dijo sobre el caso de los CENDIs, dijo que el 26 de agosto los niños que estaban en preescolar van a iniciar en el siguiente nivel, pero no habrá nuevos ingresos al primer año de preescolar. Dijo también que no haya afectación a las mamás trabajadoras de acuerdo a los criterios jurídicos vigentes. Es así como habló el director del LISTEI de este caso, que bueno, ya todo parece indicar que hay dos CENDIs que estaban trabajando en cuestiones de construcción y todo parece indicar que este lunes hay algunas situaciones encontradas, porque hay algunos papás que han hablado diciendo que no arrancan las clases este lunes, ayer dijo el secretario, el director del LISTEI que sí, que este lunes arrancan las actividades, en fin. Lo que sí es que ayer mismo se anunció la carrera del 15 de septiembre, vamos rápido con los deportes, ya está Javier García. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Manolo, amable auditorio, aquí estamos ya listos para los deportes. Los deportes y sus protagonistas también son noticia. Aquí está toda la información, ya tienes allá el croquis, ya tienes todo. Tenemos todo listo para la carrera del LISTEI. Esa y todas las carreras, ¿no? Y todas las que vienen, ahí está todo. La galería de fotos. La galería de fotos, que esa es importante. Y la información principalmente local, Manolo. El deporte local es lo que debemos difundir, es lo que nos interesa a nosotros, claro, sin olvidar el deporte nacional e internacional. Bueno, pues vamos directamente con la carrera de la independencia que cambia de horario. La tradicional carrera de la independencia, que durante 30 años consecutivos se corrió por la noche, ahora se correrá por la mañana. Así lo anunció el director del LISTEI, Ulises Carrillo Cabrera, ayer durante una rueda de prensa. Ayer, pues nos presentaron la carrera como una edición especial. Y como va a ser el domingo 15, pues se les ocurrió cambiarla de horario. Va a ser ahora por la mañana. Y la competencia es de 10 kilómetros, la carrera y una caminata de 5.5. El disparo de salida se dará en el Palacio de Gobierno y la meta estará colocada en el Parque de las Américas. 1.500 corredores. Quizá lo que vale la pena destacar es que los fondos de esta competencia es muy interesante. Los dineros que se van a recaudar y ahorros presupuestarios que haga el LISTEI se van a dedicar para pagar una beca de excelencia de los propios trabajadores de base, de los trabajadores de más arco recursos del Gobierno del Estado, becas para que estudien en universidades de excelencia, posgrados, ya sea en México o en el extranjero. Eso va a ser muy interesante y está alineado con las indicaciones de nuestro gobernador, no solo del reporte y del orgullo yucateco, sino de la apuesta que él mismo ha dicho de echar el resto por el tema de la educación. Entonces, el LISTEI se está alineando con esa política. El LISTEI es que el dinero recaudado se irá a un fondo destinado a becas de excelencia estudiantil para los hijos de derechohabientes del LISTEI. Y bueno, de acuerdo con el funcionario, el cambio de horario se hizo a petición de los corredores. También se informó que se abrían las categorías juvenil, libre, submaster, máster y veteranos, tanto en la rama varonil como femenil. Además, habrá las categorías de derechohabientes y sillas de ruedas. Entonces, estas categorías serán mixtas. Como decía Manolo, tenemos el Troquis y bueno, pues la meta es en el Palacio de Gobierno y la salida, perdón, la salida es en el Palacio de Gobierno y la meta en el Parque de las Américas. La ruta es, empezamos en la calle 61, nos vamos por la calle 64, doblamos en la 47 y de ahí hasta la 60 por el Paseo de Montejo. Paso de Montejo, doblamos en los semáforos de, pasando la Glorieta de la Paz, allá fue una papalería muy grande que está en la prolongación de Montejo. Y regresamos a un hotel igual, a la fiesta americana y de ahí subimos hasta las, hasta la Parque de las Américas. Manolo, ¿listo para la carrera? Sí. Pues ahí estaremos entonces el 15 de septiembre, es una carrera que llama la atención, es una carrera muy emblemática, muy tradicional, 31 años ya se lleva realizando. Y yo creo que el próximo año va a regresar en la noche porque no lo van a hacer el lunes. Lo que pasa es que hay varios, hay varios detalles en este asunto y no es cuestión de, de, de pelearnos por nadie, simple y sencillamente, bueno, es una tradición, es una tradición que, bueno, hoy les, les... Les cayó en domingo, está bien, se cayó en domingo y yo tampoco creo que los, los corredores hayan dicho, no, háganle el domingo. Los corredores les ponen carreras y van, o sea, claro, claro. Y hay gente que hubiera querido correr en la noche. Y es que es de las pocas carreras que se realiza en la noche. Ciertamente requiere de una logística. Diferente. Diferente, más amplia, debe haber mucha más seguridad. Y bueno, lo más fácil es hacerla en la mañana. Sí, la verdad, ¿no? En fin, pues ahí está la carrera y bueno, pues nos vamos directamente con el Instituto del Deporte de Yucatán que ayer presentó su, pues, su informe, Jesús Aguilar y Aguilar, en el que destacó que se ha activado a más de 100 mil personas en lo que va de su gestión. 11 meses lleva y bueno, Chucho Aguilar le ha metido muy duro a los eventos deportivos, a los torneos, a la promoción en general del deporte en Mérida, Manolo. Y bueno, pues esto es digno de reconocer finalmente. Hay que preguntarle nada más a Chucho que nos diga porque ponen 100, no sé cuántos miles y luego dice que hay 94 mil o 96 mil en la bicirruta, ¿no? O son 200 mil o contemplan eso y también hablan de canchas de tenis en algunas colonias del sur y no sabemos si hay. Bueno, lo que pasa es que con un convenio con el Centro Vic de alto rendimiento. Sí, pero hablan de canchas en las colonias, ponen nombres de algunas colonias en las que yo sepa, ¿no? Sí, 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 no, ahí dan las clínicas, las clínicas y obviamente el entrenamiento y todo eso en el Centro Vic de alto rendimiento. Para eso fue el convenio. Pues yo creo que sí, nada es gratis en esta vida. Y esos 90 mil de la bicirruta, ¿se contaban entre los 100 mil que ellos dicen? Pues yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, no puede saltar. ¿Vos están diciendo 200 mil? Sí, los números a veces resultan engañosos, ¿no? Sí, alguien sumó mal. Alguien no le salió. Alguien no le salió. Y lo redondeó. Y lo redondeó. Como las tiendas de conveniencia. Sí, como dice Renan Barrera, hemos tapado 1.800.000 baches. En día salieron otros 1.800.000. Adelante. Bueno, pues seguimos. Tenemos a una entrevista con el director del Instituto del Deporto de Yucatán, el IDEI, con el profesor Juan Sosa Puerto, que nos dice que Yucatán va por el quinto lugar en la próxima Olimpiada Nacional y para eso es necesario trabajar y dar resultados. En ese sentido, los cambios son algo normal para lograr el objetivo trazado. Estamos hablando de los cambios en los entrenadores. Y escuchamos a Don Juan Sosa Puerto. Es un proceso normal de cambio. Más que cambio, pues, de darle también otro enfoque, sobre todo en base de algunos resultados. Que ya estamos hablando, por ejemplo, ahorita en estos cambios estamos iniciando y ahorita, así como en este cambio, ahí vienen otros movimientos para, esto es con el bien de mejorar el deporte. No tenemos nada en contra de un entrenador, nada en contra. Al contrario, quedamos en el sexto lugar y nuestro compromiso es irnos por el quinto o el próximo dos mil casos. Entonces, para eso necesitamos una serie de readecuaciones. Algo que estamos, estamos checando ahí, estamos experimentando, disciplina por disciplina y entrenador por entrenador. Y lógicamente, los factores fundamentales son los resultados. Los resultados que han tenido la sociedad y queremos ir para el quinto. El quinto lugar tenemos que ver una serie de readecuaciones. Hay entrenadores del estadio, del Inalámbrica, del Cucurcán. Los tenemos que estar bien readecuando. Esta semana vamos a ver dos readecuaciones. Van a ir algunos en el interior del estado. Algunos se van a quedar acá, algunos ya no están con nosotros. Recientemente se anunció el cambio de la entrenadora de la sección de nado sincronizado, así como el de uno en levantamiento de pesas. Y aunque el directivo se abstuvo de comentar en qué deportes habrá más cambios de entrenadores, sí nos confirmó que son entre 8 y 12 las disciplinas que están en la mira para rediseñar sus métodos de entrenamiento. Pero sí sabemos que, no sé, cálculo, no sé si serían de 8 a 10, 12 entrenadores, quizá de iniciación y quizá uno que está avanzado. Pero, repito, eso es en base. Muchos apuertos subrayó que los cambios son parte de un proceso natural que se da en el deporte y que la selección de nuevos entrenadores, así como la rescisión de los contratos, se están realizando en base a un análisis serio y sin la intención de lesionar los intereses de nadie y solamente velar por los primeros lugares de Yucatán a nivel nacional. Y la verdad es que se pongan a temblar muchos cubanos, ¿eh? Por ejemplo, allá está un cubano en natación que no clasifica absolutamente a nadie. Hay otros cubanos en la pista. Hay 10 entrenadores, de los cuales 2 o 3 son los que funcionan, en el caso de Narciso y alguno más. Me parece que Francisco Moreno puede ser mejor entrenador que cualquiera de los cubanos. Hay cubanos en Salto, ¿cómo se llama? En gimnasia. En gimnasia trampolín. En trampolín. A excepción de kart, de... No creo que hay uno nada más. Pero hay muchos cubanos que se pongan a temblar, ¿eh? No, definitivamente, definitivamente, Manolo. Hay preferencia por lo extranjero. Ciertamente traen... Siempre hay algo nuevo que aprender, pero no podemos olvidarnos de que también tenemos gente muy capaz y gente muy profesional local. Oigan, atención porque ahí está este muchacho Reséndez. Ya está como entrenador aquí en Yucatán. Y atención porque así como hemos criticado muchas veces a Lidey por algunas cosas que hace, también aplaudimos esto de Juan Sosa, ¿eh? Se fue Magda Suárez, terminó su ciclo. Adiós, que le vaya bien. Y tiene que darle bienvenido a otras personas. Así es. Esos ciclos, exactamente, así lo decías. Veinte años, ¿no? Veinte años, imagínate. O sea, llegas a una zona de confort en donde dices, bueno, con que yo te entregue dos, tres medallitas. Así es. Pues ahí lo vemos. Ya no hay más. O sea, ya se explotó al máximo, se exprimió a la entrenadora. Que bueno, ciertamente se reconocen los resultados, como tú dices. Pero hay que darle chance a otros para que... Bien, 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 por Juan Sosa. Hay que hacerlo y de verdad que se pongan a temblar los cubanos o que se pongan a trabajar, ¿eh? Yo creo que mejor que se pongan a trabajar, ¿no? Hay que hacer cambios para que... Nadie niega, nadie niega la capacidad de esta gente. De acuerdo, de acuerdo. Pero también es cierto que muchos han colgado su hamaca, ¿no? Eso es definitivo también. En fin, pues bueno... ¿Nos vamos ya? No. Espérame, tenemos la agenda para el fin de semana. La agenda para el fin de semana, rapidísimamente. Hoy a las 21.30 tenemos Tijuana contra Santos Laguna. Peligra lo invicto del Santos. Sí. Visiten a La Perrera, pues vamos a ver cómo les va. Y bueno, mañana a las 18 horas tenemos en el Carlos Iturral de Rivero a los Venados de Mélida contra Zacatepec. Y el sábado también a las 19.30, casi a las 8 de la noche, tenemos el boxeo en San Sebastián. Así es. Y el domingo, pues no se olviden de la carrera CEJUVE, la carrera de la juventud que inicia ahí en el Parque de las Américas. Bueno, nos vamos. Ahora sí, nos vamos y que tengan un excelente fin de semana. Nos vamos. Le dice Javi, no, no, no. Hasta que no vemos la agenda. Bueno, nos vamos. Gracias por estar con nosotros en la noche. Estaremos allá en Qué Rico Mambo. Adiós. Buenos días. Buen fin de semana. Un fin. Están pensando a ti. Informativo al interior. Al interior. Manuel Cawich Verde presentó un panorama de la información generada en nuestro estado en las últimas horas. Al interior, una mirada a la información. Es nuestra fórmula. XHZ.